Y para todos los corazones enamorados Queremos a ver si nos pueden ayudar a cantar Hoy me siento muy herido En el alma Y es que yo perdí al ser que tan formé Y yo me quiso separarnos Hoy me siento que ya nunca la veré Como quisiera que vuelvan esos tiempos Cuando me daba alegrías por su amor Que te besos de abrazos de Dios Ya yo te olvidaré ¿Dónde estará? 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 ¡Gracias!